¡Hola, hola mis amores! Bienvenidos al canal, yo soy Lisbeth, muchas gracias por darle play al video y el día de hoy voy a estar compartiendo con ustedes un poquito de lo que he estado haciendo esta semana he estado muy ocupada porque he estado depurando más o menos toda la casa un poquito como el método ese con Mari que yo creo que muchos de ustedes lo conocen así que yo me puse a limpiar mucho los juguetes, la ropa, zapatos, absolutamente todo lo que había en este cuarto me puse a descombrar porque tenía bastante tiempo que no lo hacía así a fondo siempre solamente nomás como que la ropita le daba una pasadita ahí de cosas que yo sabía que no le quedaban a las niñas pero también tenía muchísimas cosas que realmente no las usaba, no se las ponían y solo estaban guardadas ahí ocupando espacio, de verdad que quedé asustada con la cantidad de cosas que saqué y no solamente las saqué y botarlas a la basura, no, algunas de estas cosas las voy a donar en lugares que yo sé que realmente las necesitan que realmente las usan, pues para que yo las quiero ahí guardadas aquí como pueden ver yo ya había comenzado, no les iba a grabar pero después decidí grabarles a este punto cuando yo me decidí empezar a grabar el video yo ya había pasado por la ropa y por los zapatos así que esa parte no la van a estar viendo, solamente van a ver cuando escoja la ropa que voy a donar la que esté en buenas condiciones, tampoco se trata de ahora sí que donar basura, verdad también libros tienen muchísimos, creo que lo que más me costó sacar aquí fueron los libros medio como más cosita, esos los voy a donar a la librería que tengo yo aquí en el village aquí en donde yo vivo, que se pueden donar libros así que ahí voy a ir a donar porque de verdad que tenían demasiados libros, tengo dos niñas, para todos ustedes que no saben tengo dos niñas, es mucha la diferencia de edad entre las dos y pues así que yo no puedo guardar las cosas como para la siguiente niña, para que se den una idea son 10 años de diferencia así que ni de locura, verdad, puedo pasarle las cosas porque de verdad que no tendría espacio donde estar guardando tanto por tantos años y pues para que tener algo material guardado si lo podemos compartir con alguien que lo necesite y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Les digo yo tengo dos niñas y se llevan 10 años así que lo que le sirve a la grande no le puede servir a la más pequeña y la más pequeña tiene bastante porque le han regalado no tiene ni idea. Ella recibía terapia, la niña más pequeña recibía terapia y por medio de la terapia le regalaban muchísimos juguetes o a veces me hacían comprarles para poder trabajar con ella y cosas de esas. Entonces ha juntado mucho también en navidades, en su cumpleaños también le han dado mucho lo que es ropa y juguetes y todo eso. Así que más o menos aquí sin mentirles yo creo que la mitad y siendo que todavía le quedaron muchísimos juguetes. Ella con lo que más juega son con las Barbies, las muñecas, todo eso le llama la atención. Así que decidí sacarle con lo que yo sé que casi no juega pero después voy a tener que dar otra limpiadita por ahí para ver. Ya al último decidí poner aquí los libros para ver nomás los que cabían aquí es lo único que dejé, los demás los voy a donar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo que les saqué es que tenía ropa guardada del año pasado de verano pero casi la mayoría ya no les quedó. No les miento están creciendo muy muy rápido. También tengo del invierno que muchísima ropa también ya no les queda. Más o menos creo que les estoy cambiando por temporada. De un de repente se crecen demasiado los niños y de un de repente pues no. Les queda como para dos puestas, dos años pero estas niñas parece que le están echando abono porque de verdad que me están creciendo demasiado rápido. Este es el cajón de las chácharas de mi hija, la más grande. Este como pueden ver tiene pulseras, tiene aretes, tiene collares. Pero muchas de estas cosas les digo ya las tiene por años, por muchos años. O sea no es que cada rato le compre. Ya ha de tener, no les miento de verdad que como unos dos años que no compro nada de esto. Así que esto voy a descombrar cosas que yo sé que no usa o cosas que yo sé que ya están feas. Así que todo esto es lo que voy a hacer. Y bueno mis amores aquí como pueden ver una bolsa era de juguetes y otra era de ropa. Esto es lo que voy a dar a donar. ¡Suscríbete al canal! Aquí solamente ya al último di una sacudida en la cama y más que nada en el piso para que se juntara toda la tierra o cualquier cosa que pudiera estar tirada. Y después le voy a dar una pasadita, una trapeada, mapeada como ustedes le llamen con estas toallitas que me gustan mucho. Y pues eso ha sido todo. Espero que hayan disfrutado de este video. Yo sé que no estuvo grabado como yo hubiera querido porque les digo que ya estaba tan estresada que alguna parte tampoco creo que hasta se me olvidó prender la cámara. Y yo pensé que la tenía encendida y realmente no. Y pues nos vemos en el próximo video. No olviden que las quiero mucho y no olvides suscribirte, darle like y compartir. Y nos vemos en la próxima. ¡Adiós! ¡Adiós!